Chicos, clase express. Hoy vamos a ver qué es un multilink o lo que yo le llamo un link pulpo. Y yo sé que para muchos esto es un tema que a veces les da como miedito porque les da inseguridad, no saben si funciona, no saben cómo funciona y cuál es el que deberías de tener porque hay muchos que son pagos, otros que son gratis. Y en esta clase express te quiero enseñar esa parte. ¿Por qué? Porque es importante que lo tengas y que sepas muy bien cuál usar. Te voy a dar las ventajas y las desventajas de algunos que están en el mercado y por supuesto para que lo uses en tu perfil de Instagram. Pero tengo una alternativa, no muchachos, una chulada que es el que yo uso y de verdad chicos que funciona perfecto porque vas a poder tener todo tu ecosistema digital ahí. Y para los que me digan, espérate, 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 ¿dijiste un qué? Bueno, tu ecosistema digital, muchachos, imagínenselo así. Este eres tú. Ya saben que lo mío no es dibujar, es pintar, ¿ok? Entonces, si este eres tú, vas a tener una cosa que se llama ecosistema digital. ¿Y qué significa esto? Bueno, ya comienza desde tu email, que la mayoría de nosotros tiene un mail, ¿verdad? Después comienza con tus redes, si tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube, en fin. O a lo mejor solamente tienes Facebook o Instagram o algo así, pero por lo menos casi siempre una persona por lo menos tiene una red social. Entonces ahí tienes tu email, tienes tus redes y si ya estás un poquito más encorpado, tienes hasta página web. Entonces lo vamos a poner aquí. Supongamos que aparte de página web, también tienes otras cosas digitales que te gustaría colocar aquí o ya vendes productos digitales que están dentro de otras plataformas. Todo esto, muchachos, es tu ecosistema digital y un link, ¿verdad? Puede arrastrar todo esto. Y cuál es la ventaja, que la gente cuando da click puede entrar a este multilink. Por eso se llaman así, pero yo la verdad los llamo pulpo. ¿Por qué? Porque el pulpo tiene todos esos tentáculos, ¿verdad? Todas esas manos y entonces yo lo imagino como si fuera cada tentáculo una de estas cosas que ya citamos en este momento. Y ¿sabes qué? Te funciona muy bien, muchachos, porque recuerden, la gente ahorita no tiene tiempo y como sé que ya no tienes tiempo tampoco y quieres que esta clase realmente sea súper express, comenzamos. Listo, chicos, comencemos su clase express. El link que te deja poner solo Instagram se encuentra aquí para que tú sepas cómo, mira, si le das aquí en Edit Profile, ¿verdad? Aquí te va a aparecer Website. Aquí tú puedes poner cualquier cosa, chicos, que sea un link, cualquier cosa. Puede ser una página web, puede ser tu Facebook, el link de tu YouTube, cualquier cosa. Pero, muchachos, por eso se usa un link pulpo, como yo le llamo, ¿verdad? Un multilink para que esto te lleve a otras cosas y no solamente a un destino. Entonces, por ejemplo, si tú le das click aquí al mío, que es de Open My Vio, tú vas a ver que se abre, ¡voilá! Mira todo lo que se puede hacer. O sea, puedes estar en mi Instagram, en mi Facebook, YouTube, Snapchat, en mi página, en Gánate la Compu se puede registrar la gente. Pueden entrar a mi tour, pueden ver mis videos de YouTube, pueden también a las clases, todo esto. Mira cuánta cosa, la verdad que es una chulada. Si tú quieres abrir el tuyo, le das click aquí y lo puedes hacer tú. Pero, ¿a qué es a lo que voy? Hay otros multilink, ¿verdad? Por ejemplo, este que se llama Link in Vio de la compañía Later. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, muchachos, hacen exactamente la cosa, la misma cosa. ¿Qué es? Cuando tú lo pones aquí, ya vieron que dice Link Vio, pues le das click y obviamente es súper fácil, muchachos, porque si estás vendiendo cosas, miren cómo te hace toda la parte del diseño, te pone aquí, ¿ven? Entonces, a lo mejor si tú vendes cosas, te es más fácil para que la gente compre rápido y nada más con unos cuantos clics. Pero este, por ejemplo, dice que es gratis, ¿no? Gratis. Pero, si tú quieres que tenga mucho más cosas, mucho más usos, entonces te empiezan a cobrar. Ahora, vamos a ver otro que es de los más comunes entre los multilink. Listo, muchachos. Pues aquí está el otro. Este es de los más comunes. Se llama Link Tree. Seguramente lo has escuchado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, miren, así aparece. Cuando tú pones ese link y tú lo empiezas a hacer, te salen todas estas cositas que seguramente, bueno, pues serán, van a ser todos esos lugares donde tú quieres llevar a la gente. Como lo hablamos, miren, todo. Si tienes Pinterest, Twitter, este, Switch, Facebook, todo TikTok, todos estos, muchachos, es como si lo metieras todo y lo metieras aquí al link, ¿verdad? Pero te da estas opciones también aquí para que tú puedas mandar ese link a otros lados y también ves estadísticas, cuánta gente está entrando, ¿verdad? En fin, este es gratis, muchachos. Pero, como te dije, entre más cosas quieres que aparezcan en tu link, pues qué es lo que sucede que te van a cobrar. Y aquí, bueno, aquí puedes entrar, ¿no? Y verlo. Pero ahora les voy a enseñar una opción chulísima. Ok, aquí está el que yo uso, muchachos, y de verdad lo súper recomiendo. Se llama Open My Vio. ¿Y qué sucede? Es súper fácil de que ustedes vayan poniendo lo que quieres que aparezca porque te va apareciendo a este lado. Entonces, por ejemplo, yo quiero que primero se vea Instagram, Facebook, pero vamos a pensar que yo quiero que primero ustedes vean Facebook, muchachos. Entonces, lo que hago es darle aquí, ¿verdad? Y lo voy a subir. Yo voy a decirle que no, que quiero que vaya primero Facebook. Lo suelto y se cambia acá, ¿vieron? Voilá. Ahora, si vamos a pensar que yo digo, no, yo quiero que mi Snapchat esté después de mi página web. Entonces, lo que hago es agarrarlo, lo selecciono y lo bajo, muchachos. Digo, para acá. Y acá ya cambió. La cosa es de que realmente ustedes van cambiando todo lo que tú quieres en Open My Vio. Y miren, aquí todos los botones que puedes ponerle y me gusta porque le puedes poner los videos de YouTube. Cosa que no se puede hacer en los otros multilinks, muchachos. Y la verdad que visualmente se ve chulísimo porque puedes entrar aquí y se ve y se ve y se ven otros que puedas tener cargados en tu YouTube y lo hace, pues obviamente se enchula más. Pero, ¿por qué me gusta tanto este link? Miren, les voy a enseñar algo. Bueno, si tú agarras este link de aquí, ¿verdad? O sea, este de aquí va a ser mi multilink para todo lo que yo quiera, donde yo quiera ponerlo. Si lo mando por WhatsApp, si lo mando por email, por donde sea que yo copie mi link, la gente va a poder entrar a qué? A mi ecosistema digital. La gente no tiene tiempo de andarte buscando en todas tus redes, de estar viendo tus canales de YouTube, tus cosas. Así es que si tú le mandas este link, ¡voilá, muchachos! Ya ellos entran automáticamente a todo tu ecosistema digital. Pueden comunicarse contigo, puedes vender. Y lo que más me gusta de aquí, por ejemplo, de OpenMyVio, es que puedes ver cuánta gente entra, cuánto tiempo pasan en los enlaces, cuál es el total de clics. Miren nada más, qué chulada. La verdad que esto a mí me sirve mucho porque yo puedo saber, pues, es lo que pasan aquí, lo que no les gusta, entonces lo voy cambiando. Y realmente es buenísimo. Así es que, muchachos, yo les recomiendo OpenMyVio, pero como siempre, pues, ustedes, el que más les acomode, pero a mí me ha gustado mucho esto con todos mis alumnos y mis clientes, es el que ocupo. Así es que puedes entrar, o si ustedes entran a mi Instagram, van a entrar aquí en OpenMyVio. Entonces, ustedes le dan clic y les va a aparecer mi ecosistema digital. Una vez que entran aquí, vayan al final, muchachos, y le dan clic en Crea tu cuenta en OpenMyVio. Y listo, muchachos, ya van a tener su multilink así de chulísimo. Me cuentan, ¿eh? Muchachos, ¿cómo les quedó el ojo con los multilink? ¿Verdad que estos sí parecieran unos pulpos? Porque puedes poner tantas y tantas cosas. Me gustó dejarte varias alternativas. Hay algunas que...